nos encontramos en la plaza sendero venimos a hacer unas compras aquí está la entrada frente de ley vamos a buscar un estacionamiento parece que están todos llenos vamos a buscar un estacionamiento vamos a buscar un estacionamiento vamos a buscar un estacionamiento vamos a ver si tenemos espacio para ir a grabar un poquito dentro de la plaza un momento más vamos a buscar un estacionamiento vamos a buscar un estacionamiento